Otra vez el miedo me línean en sí Otra vez estoy sufriendo por lo mismo Me desconozco, yo no era cobarde Pero me tiembla la voz y quiero hablarle Y me vuelvo vulnerable a su belleza Y comienza una batalla en mi cabeza Porque me armo de valor Pero siempre hay algo que nunca me deja Y estoy a punto de gritarle que la quiero Tengo que hacerlo porque siento que me muero Y estoy a punto pero este maldito miedo Que me enmudece porque dice que no debo Que no debo abrir mi corazón Porque siento que la pierdo Me vuelvo vulnerable a su belleza Y comienza una batalla en mi cabeza Porque me armo de valor Pero siempre hay algo que nunca me deja Y estoy a punto de gritarle que la quiero Tengo que hacerlo porque siento que me muero Y estoy a punto pero este maldito miedo Que me enmudece porque dice que no debo Que no debo abrir mi corazón Porque siento que la pierdo Que no debo abrir mi corazón Porque siento que la pierdo Que no debo irme c presentation en mi cabeza